En las elecciones hace un año, candidatos apoyados por el Tea Party llegaron al Congreso. En la tercera parte de una serie especial, Fernando Pizarro desde Washington investiga si el Tea Party podría enviar más candidatos latinos al Capitolio Federal. En las últimas elecciones, candidatos del Tea Party lograron importantes victorias, pero ¿tiene el movimiento potencial para obtener mayor presencia aquí en el Capitolio? Señor Presidente, ¿cómo está? Republicanos como Marco Rubio y Francisco Canseco llegaron al Congreso con el apoyo del Tea Party. Entre la comunidad hispana se reconocen los mismos principios que el Tea Party reconoce. Menos gobierno, un gobierno que no va a crecer y va a meterse, entremeterse en las cosas que no debe. En candidatos como Dayan Costa, el Tea Party busca obtener más poder político. La exalcaldesa de Highland Village, al norte de Dallas, quiere ser la primera congresista latina de Texas. Yo pienso que los impuestos que tenemos, que son demasiado grandes, y el gobierno está gastando como si es el dinero de ellos, y no es. El hijo de Rafael Cruz, Ted Cruz, es candidato republicano por Texas al Senado. El pueblo está siendo engañado pensando que el gobierno crea empleos. El gobierno no crea empleos. La mayoría de los empleos son creados por la pequeña empresa. El movimiento se enfoca en lo que llama el desencanto con el presidente. Yo siempre he dicho que el problema de Obama es que durante la campaña, cada vez que el príncipe le daba un beso a Blancanieve, ella se despertaba y los enanitos decían, sí se puede. Desde que fue electo presidente, cada vez que el príncipe le daba un beso a Blancanieve, se queda muerta. Y los enanitos dicen, ¿qué pasó? Por este motivo se unieron personas como Élida Muñoz en Dallas. Tenían miedo que fuéramos a perder nuestra forma de vida, lo que siempre este país ha sido fundado y la manera de vivir de nosotros, que fuéramos a perder esto, que se fuera a poner muy liberal. La republicana Adriana Boyne piensa que el Tea Party tiene un mensaje que atrae al votante latino. Creo que al latino le gusta ser conservador en lo que se refiere a los gastos. Los valores que tenemos, tanto sociales como fiscales, son los mismos. Las elecciones el próximo año serán una forma de comprobar de que si el movimiento logra ganar mayores adeptos entre los hispanos o no. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univision.